Simulación de gemelos digitales de sistemas mecatrónicos en industria 4.0 Bienvenidos a la complementaria simulación de gemelos digitales de sistemas mecatrónicos en industria 4.0. En este programa de formación aprenderás a reconocer a través de la herramienta NX de Siemens antes de la fabricación real un gemelo digital o digital twin, el cual permite a través de una réplica realizada de su imagen y semejanza de un producto su validación previo a que proceda a la fabricación real del mismo. De esta manera se apoya del diseñador de conceptos de mecatrónica MCD, siendo una aplicación que se utiliza para diseñar y simular de forma interactiva el movimiento complejo de los sistemas electromecánicos. Para este curso de cuatro sesiones desarrollarás habilidades en 1. Simulación de mecanismos en 2D. 2. Simulación de mecanismos en 3D. 3. Simulación en 3D, concepto banda de transporte. 4. Simulación en 3D, concepto robot manipulador. Esta complementaria tiene una duración de 48 horas y se impartirá 100% virtual. Gracias por ser parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.